Esta fecha 19 por Winsport más Ya cobra varón, varón por rebasión ¡Eh! ¡Se quedaba Mosquera! ¡Se quedaba Mosquera! ¡Gol de Maecha! ¡Gol de Equidad! ¡Gol de Juan Alejandro Maecha Cabecea! Con el parietal izquierdo y la clama para el primero 1 a 0 arriba Equidad frente a Patriotas JJ Miranda Ya lo habían probado en una jugada anterior con balón detenido Enviar el balón al segundo palo para que Maecha cayera y cabeceara a ese sector En la jugada pasada habían levantado la banderola por fuera de lugar Acá desde el tiro de esquina, el cobro de Neider Barona El tumulto que se arma en el área La desatención en defensa del equipo de Patriotas Murillo que en vez de saltar por el balón Lo que hace es desconcertar por completo Los movimientos defensivos del equipo visitante Y cae desde atrás Juan Alejandro